Hola amigos, ¿cómo andan? Amigos de Visit Jujuy, estamos acá en las Salinas Grandes de Jujuy con Vicky. Hola, soy Victoria Telechel, nuestra reina nacional de los estudiantes. Y ella es... Elena Roca. Estamos acá, miren lo que es tu lugar. ¿Qué te parece Vicky? Encanta. Contanos las fotos. No, divinas. Así que ya las van a ver. Entren al sitio y van a ver toda la producción fotográfica. ¿Qué te parece Vicky?